Un informe de las Naciones Unidas sobre inversiones en el mundo destaca que Argentina en el año 2010 recuperó el nivel de inversiones externas que tenía previo a la crisis del 2009. Es decir, con respecto al 2008 o inclusive si se toma el promedio de 2004 al 2008, las inversiones en Argentina aumentaron un 6%. Este es un dato destacado y habla de la rápida reinserción de Argentina con posterioridad a los costos que hubo que pagar en todo el mundo con respecto a la parte principal de la crisis mundial. Recordemos que es una crisis financiera que todavía no ha terminado y por algo está pasando lo que está pasando en Estados Unidos. Ahora, para el caso de Argentina también es importante ver que no todas las inversiones son, por ejemplo, como la imagen que estamos viendo cuando la Presidenta inauguraba una expansión de una de las plantas terminales automotrices que funcionan en Argentina. No todo es inversión productiva porque esta estadística toma todo tipo de inversión extranjera. Muchas veces esta inversión extranjera es simplemente dinero que viene para comprar alguna propiedad o alguna empresa que antes era de argentinos. Es una transferencia de titularidad simplemente. Un ejemplo que le doy, estamos preocupados ahora discutiendo una ley de tierras por el tema de la venta de tierras a extranjeros. Estas estadísticas de la venta de tierras a extranjeros también entran en estas inversiones externas. Por eso es importante ver, además de las cifras, que haya también una regulación de estos flujos de capital externo y que realmente su ingreso vaya coordinado con lo que es una política, un proyecto de desarrollo nacional.